Buenas noches. 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 opciones de títulos que descarté para llegar a este. Una estudiante que se llama María del Mar me sugirió que el programa se llamara Quedarse Hablando, luego se me ocurrió a mí que se llamara Según Con Quién, una combinación así como de preposiciones que no tuviera mucho sentido. El primer título que se me ocurrió de hecho era Conversaciones con Personas, que era un título no tan malo, pero un poco soso, desabrido. Luego se nos ocurrió, digo a amigos y a mí, tenemos que hablar, pero sonaba mucho como la película de Kevin, que era bastante ominosa. Y luego venía con un amigo de un paseo por un río y estábamos hablando de lo que pasaría con lo que hiciéramos después de que nos hubiéramos muerto, quién heredaría nuestros derechos, etc. Si es que hubiera algún interés en que esos derechos siguieran ejerciéndose, los derechos de nuestra obra. Y entonces hablamos en algún momento dado de un autor. Yo pregunté por un autor y él dijo, ah no, su obra ya es de dominio público. Entonces enseguida le dije a mi amigo, ese es el título del programa. Y ni siquiera sé muy bien por qué, porque dominio público significa que pasa a ser de propiedad de toda la gente, de nadie, la obra de alguien. Y eso no tiene mucho que ver con este programa de televisión. Lo que me vino a la cabeza más bien fue que es la primera frase que dice Caetano Veloso en su disco Prenda Mía, en la versión en vivo. Y enseguida canta una canción que se llama Jorge de Capadocia. Esa canción no la puedo poner a sonar porque este es un programa que se hace con recursos públicos y no podemos despilfarrarlos pagando esos derechos. Pero entonces, si ustedes quieren saber cuál es la música de este programa, la música es la canción Jorge de Capadocia de Caetano Veloso. Y el que ustedes la puedan oír y luego memorizar y cantar, significa que es también, una y otra vez, significa que es también de dominio público algo que es privado y por lo que hay que pagar. Lo público, que está en el título del programa, pues se refiere a que este es un programa que estoy haciendo para la televisión pública y me gusta estar haciéndolo para la televisión pública. Como algunos saben, he sido defensora de los espacios públicos en general, de los espacios públicos físicos, pero también de la educación pública, por ejemplo. Y es importante recordar que lo público no es lo del gobierno y lo que pertenece a la ciudad no es lo que pertenece a determinado gobierno de la ciudad. Entonces, en este programa, cuando haga falta, pues criticaremos a lo que haga falta de la ciudad y de su gobierno. Bueno, no es que sea el propósito, mi propósito al hacer este programa, pero se podrá hacer porque no es un cargo diplomático, además. Ni siquiera es un cargo. Alguien saldrá, lo anticipo con, están poniendo ahí a Carolina Sanina, que diga bobadas con nuestros impuestos, porque la gente cree que sus impuestos alcanzan para mucho. Y suelen decir esa frase. Y les recomiendo a los que estén tentados a pensar y a decir eso, que piensen que con sus impuestos en realidad se está pagando el programa de televisión del presidente, el programa diario ese que ha tenido, y que este programa y mi salario se paga con mis impuestos. Bueno, la segunda parte del programa, después de esta hablada de cosas, será una entrevista. Entrevistaré, por lo general, a una persona, a veces a un par de personas. Quiero, a través de eso, conocer un poco a gente que me interesa y que creo que puede interesarles a ustedes. Y en ello interpreto también, con ello interpreto el interés público. Estaré pensando en una persona probablemente durante toda la semana y luego vendré y le preguntaré, le haré preguntas. Y espero ir descubriendo cómo una entrevista es aprender a hacer la pregunta precisa, así como escribir prosa o poesía, es aprender a encontrar la palabra precisa y armar la frase precisa. O sea, esto será, supongo, como empezar a armar una serie de preguntas que tengan algún sentido y que sean el relieve para, que sean los relieves de la personalidad que quiero revelar. Me parece que es interesante también el problema que plantea una entrevista en cuanto a que es un acto de hospitalidad. y entonces, si quiero confrontar a mi huésped, tendré que articular la confrontación con la cortesía y con la amistad y con la amistosidad. Eso es, entonces, este espacio público que quiero imaginar, que sea como un rincón en un parque en el que hable sola yo, como los locos de los parques, y hable también con alguien. Ya volvemos con la segunda parte del programa. Bueno, hola de regreso. Me acaba de decir mi invitado que yo dije que no tenía antena de televisión y, de hecho, ya no se usan las antenas de televisión, así que con eso queda comprobado lo poco familiarizada que estoy con la televisión y la honestidad de lo que dije hace un rato. Mi invitado es Alejandro Gaviria. Todo el mundo lo conoce. Sin embargo, vamos a decir para que quede para el registro histórico quién es. Es un hombre que ha estado a cargo de la salud pública del país. También ha estado a cargo de parte de la educación privada del país. Fue ministro de Salud durante seis años, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, subdirector de FEDESARROYO, investigador del BID, hoy es rector de la Universidad de los Andes. Es ingeniero y economista y es también doctor en economía. Ha escrito investigaciones, ha hecho investigaciones sobre temas sociales, como la guerra contra las drogas, la movilidad social. Y es autor de varios libros que son muy leídos. Alguien tiene que llevar la contraria. Ahora siquiera tenemos las palabras. El último, que es Otro fin del mundo es posible, que se trata de cómo Aldous Huxley puede salvarnos. Y su libro sobre la experiencia como paciente de cáncer, que fue Oye, siempre, todavía. Entonces es un escritor y un profesor y un administrador de la educación, un exministro y ya sabremos si otras cosas muy pronto. Alejandro, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Saludos a todos quienes nos ven o nos oyen esta noche. Bueno, complacido de estar aquí y compartir un rato. Bueno, pues es muy generoso haberse prestado a este, mi primer intento de entrevista. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. La persona que se presta a ser entrevistada también está enseñándole al entrevistador o a la entrevistadora a entrevistar, ¿no? Así que, qué bueno, asumo esto como un acto educativo. Y quería que empezáramos a hablar de la educación. Porque he visto en su Twitter, y voy a tutear, porque en realidad cuando me imaginaba haciendo este programa, me imaginaba ustedeando, pero al tenerte aquí me sale tutearte, entonces voy a tutear y bueno. Está perfecto. Terminaré mezclándolo, etcétera. He visto en tu Twitter que has usado últimamente el hashtag, la educación presencial es vital. Y me pregunté por qué es vital o por qué te parece que es vital en este momento volver a la educación presencial, que los estudiantes, los de los Andes, pero me imagino que también se refiere a otros, que los estudiantes vuelvan al lugar en donde estudiaban y al lugar que se construyó como un recinto para la educación. Carolina, tal vez lo primero que quisiera decir, cuando yo he utilizado ese hashtag, he entrado a ese debate por allá desde el mes de agosto, septiembre del año pasado. Recuerdo haber tenido uno de esos tantas reuniones de Zoom con el neurólogo pediatra Jorge Slava. Estaba pensando sobre todo en eso. En la educación básica y media. Y voy a dar cinco razones telegráficas si quiere. Porque yo creo que las brechas digitales y las brechas de aprendizaje están creciendo en este país de una manera impresionante. Uno podría decir que en el país en este momento no hay educación rural. Se ha acabado casi completamente. O sea, hemos vuelto a hace 100 años. Segundo, porque yo he empezado a ver y ahí sí hago la conexión con la Universidad de los Andes, temas de salud mental, aumento en la deserción escolar, tanto universitaria como en básica y media. Hay un nexo que comienza a ser evidente entre el aumento estrepitoso del desempleo femenino y el cierre de la educación presencial. Comienza también a existir evidencia de que hay reclutamiento de grupos armados aprovechando ese vacío en la educación en buena parte del país. Uno comienza a superponer estas razones y sobre todo las últimas pronunciamientos de los pediatras que comienzan a decir y poner el dedo en la llaga y decir, mire, esto le está haciendo daño a los niños. Yo creo que esa es una serie de razones que nos podrían llevar a decir, digámoslo así, en un tema de derechos, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia están siendo vulnerados y que como hemos abierto muchas partes de la vida, porque los restaurantes están abiertos, los centros comerciales están abiertos, aquí estamos en un estudio, ¿por qué no intentar, por lo menos en algunas partes, cuando ciertas condiciones estén dadas, abrir los colegios? Me parece que ya tenemos una serie de razones suficientes para hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo y sin embargo pienso que los espacios dedicados a la educación muchas veces no hay características específicamente dedicadas a la educación, no son espacios didácticos, ¿no? Y es lo que pasa más, y pensaba más en las universidades que en los colegios. Las universidades no son como eran, digamos, las catedrales en la Edad Media, que era un espacio educativo que era en sí mismo un libro legible con los ojos y con los, bueno, con todos los sentidos en realidad. Entonces, no podría uno pensar que a través de esta nueva condición de la pandemia podemos darnos cuenta de que el espacio universitario no estaba cumpliendo realmente ninguna función o tal vez estaba cumpliendo en algún momento incluso funciones adversas por la sobrepoblación en las aulas, por ejemplo, o por el exceso de locales comerciales, que ya sabes que es un tema mío, el exceso de locales comerciales y de marcas y de publicidad en los recintos universitarios. Entonces, ¿no podremos transitar, en el caso de la universidad, no me meto por ahora con lo de los colegios, a entender que la educación, pues, es una cosa que se puede producir a la distancia, como sabemos, como hemos sabido siempre los lectores? Yo diría lo siguiente, Carolina, si nos resignamos a ese problema que tú identificas, esto es que esa otra parte de la educación, esa conversación, ese recinto, esa analogía que tú haces entre estar en un campus universitario, en una catedral y es como leer un libro, o sea, una experiencia que es en sí misma, habitar ese espacio formadora. Si nos resignamos a que eso no va a pasar, pues, hagamos la educación virtual. Si simplemente es acumulación de capital humano, aprender un lenguaje de programación, pues, hagámoslo así. Lo que pasa es que yo no quisiera resignarme a eso. Y yo creo que en todo caso, por lo menos algunas veces, para algunos estudiantes, ese ámbito sigue siendo formativo, sigue siendo importante. Hay algunas conversaciones. Pues, tú fuiste profesor en la Universidad de los Andes por mucho tiempo y ir a esa biblioteca, en todo caso, es emocionante, ¿no? No entremos ahí porque la biblioteca está dentro de un sitio en el que hay muchos restaurantes y precisamente la biblioteca de los Andes. Sí, pero no entra yo en alguna magia. Yo cuando entro... Sí, a la biblioteca de los Andes. Sí, sí, me gustan esos espacios, ¿no? A mí me gustaban otros. Yo es que vi mi tesis de doctorado en la biblioteca, en la biblioteca de la universidad. Yo también, pero en hoy, no en las de los Andes. Sí, pero bueno. Y bien, ese espacio es eso, ¿no? Era un espacio donde se prestaba para el pensamiento. Y yo quiero rescatar, en todo caso, esa otra dimensión de la educación, el pensamiento crítico que se genera en la conversación, esa forma de autodescubrimiento que yo creo que necesitan un ámbito presencial. Y yo creo que, de hecho, podrían, y me imagino que podrían hacerlo ustedes y que lo podrías hacer tú como rector, inventar, aprovechar este momento para inventar espacios de convivencia que no sean el aula y los sitios de recreación, ¿no? Y la biblioteca, que en realidad es tan extraña. O el centro deportivo. Sí, exacto. El problema con las universidades carolinas que tienen son contradictorias, paradójicas, como tú empezaste un poco este programa, ¿no? Y tienen ese ámbito. En muchas dimensiones uno podría asociarlas a un club social, pero no es solo eso. Yo creo que también tienen ese otro elemento que yo asociaría más a lo que tú decías, a una especie de espacio de reflexión, a un convento donde la gente que no va a ser devorada por el mundo o que no ha sido devorada por el mundo, está allí para pensar algunas cosas que solamente las va a pensar en ese ámbito. Sí, pero no te has abierto. Pero algo se tiene que rescatar. Ahora ya nos inventamos, esta es la época de las palabras vacías, tal vez resignificar la presencialidad. Yo creo que algo de eso hay que hacer, probablemente. O reinventarse unos ámbitos para la educación físicos nuevos, que no sean el aula, que no sean el auditorio, sino darle otro sentido a estar juntos. Tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Ahí en la Universidad de los Andes estamos pensando en eso, ¿no? Pues bien. Pero tú tienes razón, yo creo que volver a lo mismo sería desaprovechar los aprendizajes que hemos tenido en este año, que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Alejandro, la salud y la educación, que han sido tus temas y los temas en los que más has trabajado o a la cabeza de los cuales han estado, de alguna manera son una misma cosa. Y ese pensamiento lo tuve también leyendo tus libros. Cuando tú hablas de la prevención en salud, siendo ministro de salud, que no es una prevención de no fumar y comer menos azúcar, sino que abarca, creo, muchos más campos. El cambio de mentalidad con respecto a la vida. Entonces, sentí que hablabas de una educación. Cuando hablabas de mejorar, la posibilidad de mejorar la salud de los colombianos o de pensar la salud de los colombianos, era también la posibilidad de pensar en una educación general de la población. Y, por supuesto, pensar en la, al revés, pensar en la educación también es pensar en la salud. Aprender cosas de alguna manera es curarse o es restablecerse. Es mejorar la condición de vida, ¿no? Y entonces quería hablar de esas, de esa coyuntura y de esa, perdón, articulación y de sus límites. Claro. Hay, creo, lugares en donde la educación no entra. Y estaba pensando cuáles eran. Porque, por ejemplo, la inspiración artística, sí, la educación entra ahí. Tú puedes educarte de modo que tener, de modo de, para tener, pues... Entra tal vez hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Pero estaba yo pensando que los lugares en donde los límites de esta dupla educación y salud son el sexo y las drogas, realmente. O sea, hay un conocimiento de las drogas. Y digo drogas en sentido amplio porque también puede ser la meditación y puede ser el yoga y puede ser cualquier camino místico que no tiene que ver con la educación y con las educaciones formales. Y hay una comunicación entre individuos que es la sexual que tampoco tiene que ver con, en la que tampoco puede tocar la educación, ¿no? No sé qué piensas. Yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que esas son experiencias que no son como enseñables, donde la pedagogía incluso puede sonar un poco ridícula. Sí. Ahora que lo dices un poco, este último libro mío, yo creo que de pronto lo tienes por ahí. En parte, señala esos límites. Sí, aquí está el libro. Señala esos límites y Aldous Huxley lo llamaba otro tipo de educación. Incluso excluía a las humanidades de ese tipo de educación. Él la llamaba educación para la receptividad. Sí. Pero en esa educación no estaba un profesor. Y en esa educación no había como un esfuerzo deliberado pedagógico, sino que era una búsqueda individual donde los libros podían acompañarnos. Había algo de eso, pero tiene razón. Yo creo que ahí hay límites de las instituciones educativas. O sea, es un camino. Hay un camino que no es educativo y que sin embargo es un camino. Y yo creo que tú lo has explorado también. Lo has explorado a través de tu enfermedad y de tu sanación. Y de escribir acerca de ello y a través de la lectura íntima de autores. Mencionas este último libro que escribe en Huxley tú juntos. Que es un libro que se escribe entre la vida y la muerte esta vez, pero ya no por el cáncer, sino entre un muerto y un vivo. Y a mí fue un libro que me emocionó mucho porque me habló de la compenetración. Tenía esa palabra en la mente mientras lo leía, que es compenetrarse con un autor y escribir con él. Creo que todos tus libros son muy de citas. Son libros de lector, pero este especialmente. Este ya lleva a la posibilidad de esa escritura en conjunto. Y en este libro, al final de este libro, y a mí me sorprendió muchísimo. Tú cuentas sobre una experiencia con drogas psicodélicas. Y quiero que me... No lo esperaba. Que menciones un poco de eso. No lo esperaba. Yo no lo esperaba nunca. Tampoco esperaba enterarme de que tienes dos tatuajes. Que me enteré en otro libro. Pero esta es una persona tatuada y que tiene experiencias con drogas. Y uno lo ve como el hombre más formal del país y el próximo presidente. Antes de responderte, me gusta esta palabra, compenetración. Con este libro me pasaron a mí cosas interesantes, Carolina. Yo estaba en una reunión en Nueva York, recuerdo, de Open Society, que yo estoy por allá en un tema que tiene que ver con temas de política antidrogas. Estaba cayendo en un aguacero muy grande y me tocó refugiarme en una librería de viejo. Y entré así de casualidad. Y lo primero que vi fue los dos tomos de la primera biografía de Aldo Huxley, escrita por una de sus amigas, publicada por allá en los años 80. Me la encontré así de sopetón. Si eso no hubiera pasado, jamás habría escrito este libro. Entonces, fue un libro que de alguna manera me persiguió. Después mi hija me regala una foto y me dice, es idéntico. Y yo me veo y si es parecido, no físicamente. O sea, ha existido eso. Una cosa un poco extraña de compenetración. Cuando yo leí ese librito, ese ensayo, publicado en el año 1954, Las puertas de la percepción, y estaba pensando este libro, yo pensé, Carolina, casi que por honestidad intelectual, yo tengo que pasar por lo mismo. Y no me decidía, no me decidía, no me decidía. Yo dije, no voy a hacer eso. Y encontré, ¿sabe dónde encontré la fuerza para darle paso? En este librito, en un libro de George Steiner, de entrevistas, donde él dice lo siguiente. Es el último capítulo que llama El epílogo y aprender a morir. Le pregunto a una periodista francesa, bueno, ¿usted de qué se arrepiente? Pero leyéndole, también me ha sorprendido descubrir que se siente no haber probado LSD. Y él dice que, no voy a leer la respuesta, pero que ya al final de su vida, con 90 años, después de haber hablado con muchos de sus estudiantes, era algo que le quedaba pendiente. Entonces yo digo, si este tipo pensó eso, yo estoy listo. Había leído toda la literatura científica, llevaba dos años preparándome. Conocía los últimos artículos escritos, tanto en el Imperial College como en Johns Hopkins University. Y aquí cuento la experiencia. La cuento en tercera persona. ¿Y por qué en tercera persona, Alejandro? Para de alguna manera alejarme un poco y tener como la distancia adecuada. Me pareció interesante, que es revelador. Verse un poco desde afuera. Ese es doblamiento. Sí, una especie de doblamiento. No fue una gran experiencia mística. No tuve esa conexión que describe Aldous Kockley, pero fue una experiencia leccionadora de la que yo aprendí. Bueno, pues lo haré. De parte de mi personalidad. Creo que era, alguien decía que todos tenemos nuestra faceta ridícula y yo creo que aquí se ven ciertas formas, ciertas obsesiones, cierta neurosis que tenemos todos. Yo digo en algún momento que ese peso que yo me he puesto encima de tener que salir como todos los días a descrestar al mundo, algo un poco ridículo, complejo, yo he cargado con ese peso. Se me vino a la mente atropelladamente. Éramos como una carga. Y me dio un poco de tristeza propia. Algo que me había ocurrido por ahí en el colegio cuando tenía 10 o 12 años, en un día del idioma que yo tenía que recitar un poema con esa obsesión de hacer las cosas bien hasta la última. Me lo había aprendido y fallé una cosa, me reí. Y me di cuenta que 40, 50 años después no me lo había perdonado. Es una cosa impresionante lo que sentí. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Tengo un amigo. Mi profesor de español me lo había recomendado. Lo que recuerdo es encerrado en una casa de dos pisos cerca al Estadio Medellín repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Tratarlo de decir bien, dar un traspiés, reírme y no perdonarme. O sea, una especie de juicios absolutos sobre uno mismo, muy complicados. Pues eso me interesa porque, por un lado, vi a través de estos libros algo que tú tal vez te impones, y perdón si esto ya está resultando muy íntimo y muy meterse al rancho, como dice, que es la consistencia. Y que además admiras mucho en los otros. Que se diga lo que se piense y que se obre de acuerdo con lo que se dice. Y tú lo pusiste en práctica con tu tratamiento para el cáncer, que lo hiciste en Colombia, rechazando totalmente la posibilidad de irte a hacerlo afuera porque también habías rechazado la petición de alguien que había pedido hacerse un tratamiento de cáncer afuera. Y a mí me impresiona un poco ese imperativo de la consistencia, porque me parece un imperativo moral imposible de cumplir. Y de pronto estéril también, pero esto ya es mi... Es una buena pregunta, ¿no? Tal vez es una deformación, Carolina, de haber estado expuesto tanto tiempo. Y haber visto que en la vida pública eso no se ve. Que uno dice una cosa y no importa y mañana hace otra, ¿no? Tal vez lo asumí demasiado, lo tomé demasiado a pecho, tal vez más de la cuenta. Tal vez es un poco una deformación. Pues estaría bueno... Pero me parece también interesante, yo creo que tratar por lo menos en ciertos ámbitos de la vida de ser consistente, ¿no? De decir una cosa y obrar de manera consecuente. Ok. Sí. Pero tal vez, como todo en la vida, ¿no? Tampoco está bien exagerar. Y yo lo pongo de una manera tal vez demasiado dramática en el libro sobre el cáncer, donde... Incluso lo dije en una entrevista recientemente. Yo digo, hay cosas peores que la muerte, porque... Yo haber defendido en todos los espacios, día tras día, por varios años, la equidad de salud. Y que hoy, después de haber eso, imagínate que mañana digan, aquí me pueden poner una vacuna usted primero, porque yo tengo en ese momento, estoy inmunosuprimido, ¿no? Claro. Me puede dar COVID y seguramente voy a tener una enfermedad grave. Pero yo no sería capaz de poner la vacuna. ¿De saltar la cola? No, no sería capaz. Sí, sí. Me dicho, peor que la muerte. Prefiero, no quiero... ¿De verdad? Sí, sí, porque yo, en todo caso, pues nuestra vida es un relato también, ¿no? Sí. Y no sé, decir una cosa todo el tiempo. Pero hay algo... Me sentiría el peor de los farsantes. Hay algo, Alejandro, pero es que todos somos farsantes, ¿no? Acá estamos haciendo un papel, los dos siempre estamos haciendo un papel. Yo me pongo la máscara todos los días para salir y somos farsantes hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque yo no quiero caer en el cinismo absoluto, ¿no? Mientras yo leía, sí. No sé, tal vez haya asumido mi papel público con demasiada interés, ¿no? Pero no sé, no sería capaz. Mientras yo leía estos libros, había algo que me... Pues estuve conversando contigo en mi mente y había un conflicto que tenía, que se me aparecía una y otra vez. Y era esto mismo que me acabas de demostrar, preferiría la muerte. Hay algo de que tú has llamado el espíritu, ¿el qué? El espíritu trágico o el sentido trágico y que ya tuvimos una vez una discusión porque yo lo llamaba el sentido sacrificial. Y entonces hay una pelea que yo siempre tengo contigo dentro de mí y es, este hombre cree en el sacrificio, en el sacrificio de la vida individual, mientras que a mí me parece que lo único que existe es una vida individual. Y entonces trato de entender esto. Y leí en tu libro, ¿en cuál era? En tu libro, siquiera tenemos las palabras, una pequeña distopía que tú inventas y en la que terminaría sacrificándose un 20% de la población mundial de cada país, pues para que podamos seguir con la civilización humana y esas personas, por sorteo, terminarían siendo sacrificadas. Y aunque sé que es una distopía y aunque sé que es una sátira, como ya habías escrito de esa vieja columna satírica de una propuesta modesta, esa fantasía de sacrificar a parte de la población para el bien común, para la continuidad de la humanidad, a mí me impresiona y quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos de esa imaginación de que de pronto, porque tiene que ver con tu posición frente al COVID también, ¿no? De pronto se tienen que morir unos para que esto siga. Quiero que me hables de eso un rato. Primero, yo estaba hablando de mi vida. En eso yo sí puedo asumir esa posición un poco más fuerte. Con los otros ya es muy complejo y lo que yo quiero con esa sátira o con eso es plantear un tema que me tocó vivir a mí mucho como ministro Carolina y es hay una tensión, en la salud pública hay una tensión permanente. Entre hay criterios utilitarios y hay defensa de los derechos y la vida como un principio que uno puede poner en juego. Y las dos visiones son imposibles de materializar plenamente. Yo no estoy de acuerdo con la visión utilitaria ni sacrificar las vidas. Pero sé que si uno dice al mismo tiempo una vida no tiene precio y entonces yo puedo invertir absolutamente todos los recursos públicos en esa vida. Eso no es practicable en la práctica, en la realidad, en la toma de decisiones. Cómo buscar un equilibrio entre esas dos visiones, entre esas dos visiones éticas, es algo que me llama la atención. Es algo en lo que yo he estado inmiscuido y es un debate que me gusta y que me gusta mantener permanentemente. Y yo creo, Carolina, y ahí está mi crítica a lo que tú defiendes y a lo que todos nos defienden, es que está muy bien, pero es una oposición que en el fondo asume cierta comodidad ética porque no es realista siempre. No es realista nunca, de hecho. ¿Sabes? Porque igual todos nos moriremos. Entonces, cuando tú estuvieras en los zapatos míos y tuvieras que tomar una decisión, ¿qué haces entonces? No, tu decisión me parece... Y entonces me parece que la única forma de hacerlo, o sea, la única salida, y ahí vienen un poco mis escritos y conversando, es buscar formas de diálogo donde la sociedad puede encontrar la salida. Y yo tengo mucha experiencia en esto porque los asuntos de priorización en salud, de decir, este medicamento último de cáncer que está asociado con dos meses de sobrevida pero cuesta 500 millones de pesos y que no podemos pagar para todo el mundo, ¿lo incluimos o no lo incluimos? Yo no tengo la respuesta, no la tienes tú. ¿Quién la tiene? La sociedad. Es una decisión y la única forma de hacerlo es plantear el tema, no evadirlo. Por eso yo quiero plantearlo y por eso a veces me meto en problemas, porque yo no quiero evadirlo y me parece que es falta de coraje ético ponerlo sobre la mesa. Entonces, a mí me gusta ponerlo. Y me he ganado problemas, pero lo seguiría haciendo, Carolina, porque me parece que parte de mi papel y con la experiencia que yo he tenido de paciente, de ministro, enfrentando estos problemas. Tengo una experiencia casi única en el mundo. ¿Qué ministros de salud han hecho esto? Entonces, por eso yo dije, como yo he planteado el debate, si me toca a mí, pues esto hay que ser consecuente. Porque si no era así, está muy bueno para decidir sobre la vida de los otros, pero sobre la suya, usted va a utilizar un estándar síntono, es el mismo. No, estoy de acuerdo. Hasta el sacrificio, entonces es... Sí, pero se llega al sacrificio, ¿no? Por ese camino de... Pero el individual, yo lo puedo plantear plenamente, el otro sí lo tengo que plantear con mucha cautela. En los relatos distópicos, ¿qué has hecho? Los relatos distópicos se prestan para eso. Sí, los relatos ficticios, sí. Sí, se prestan para eso. Bueno. Y ahora, la gente muchas veces no lo entiende distópicamente, porque la ironía que hay en esos relatos distópicos muchas veces es difícil de transmitir. Y se impresionan pensando que estás haciendo una propuesta realmente... Cuando yo lo que estaba era tratando de poner un dilema ético, utilizando una herramienta que me parece que es válida en este caso, que es la literatura. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver luego con Alejandro Gaviria. Alejandro, en ese texto que acabamos de brevemente reseñar, en esa fantasía distópica que metes en este libro de siquiera tenemos las palabras, el profesor que se opone a esa solución de la reducción de la población a través de sacrificar al 20% de los vivos, termina suicidándose. Y tengo un amigo que es Pedro Adrián Zuluaga, el escritor antioqueño, a quien conoces, que te manda una pregunta, además no relacionada con esa distopía, lo mandó por otro lado, él quería que yo te preguntara acerca del suicidio, porque tú ejerces cierto magisterio ético entre los colombianos y la pregunta ética, la gran pregunta ética es la pregunta por el suicidio, y añado, yo por mi parte, la gran pregunta ética es, ¿de quién es mi vida? Mi vida es mía, que es también un poco de lo que veníamos hablando, o mi vida es de todos los demás y por eso podrían exigirme el sacrificio. El sacrificio puede ser matarme o el sacrificio puede ser presentarme como candidato a la presidencia, ojo. Pero, en fin, quería que habláramos ya no de esos tipos de sacrificios, si son parecidos, sino del suicidio. Y la pregunta es... Háblanos del suicidio, de éticamente, ¿cómo lo ves? Y yo añado la relación con ese tema de quién es mi vida, y también, también tal vez añado esa pulsión al suicidio que parece tener nuestra especie, que parece tener el ser humano al suicidio colectivo, que es algo que mencionas también en los libros. A la autodestrucción, yo creo que tenemos una pulsión, yo creo que tenemos una pulsión colectiva hacia la destrucción, me parece, ¿no? Incluso como especie, es como si la especie humana fuera una especie, no como esos fósil vivientes que duran 60, 70 millones de años, sino fulgurante, ¿no? Que va a brillar por un tiempo y desaparece para siempre. Yo estuve en los debates de eutanasia y me tocó enfrentar esta pregunta sobre quién es la vida. Y creo en el suicidio, por lo menos bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el sufrimiento y el dolor, como un ejercicio de la libertad. Y creo que morir dignamente hace parte de vivir dignamente. Y defiendo, y defiendo de manera vehemente, digamos, esa libertad. Y me parece que, por ejemplo, parte de la educación pública, en los temas de salud y educación, un tema donde sí se puede meter la educación, es aprender a morir. Y por eso las voluntades anticipadas con respecto al sobretratamiento médico y con respecto a la eutanasia me parecen muy importantes. Dejarlo por ahí, en una conversación familiar, con el médico tratante, en un video en YouTube, esa voluntad me parece muy importante. La respeto. Me parece inquietante, tampoco voy a soslayar completamente que este es un tema complejo. Yo alguna vez vi comparaciones, Carolina, de países que tienen tasas de suicidio alto, que la gente asocia con cierta infelicidad, pero yo nunca lo asociaba así. Yo lo asociaba con lo contrario, con cierto ejercicio de la libertad. O sea, con sociedades que de alguna manera permiten eso como opciones de sus personas. Conozco bien los casos de Holanda y Bélgica en su legislación sobre morir dignamente. Los respeto, los aprecio, me parecen interesantes. Conozco también todas las dificultades, porque se nos vuelve debate de nuevo. Cuando la eutanasia se lleva a casos complejos, que incluyen la salud mental, alguien podría levantar la mano y lo han hecho, por ejemplo, los religiosos sin decir cuidado. Usted ya está tratando a las personas de una manera utilitaria. Pero entendiendo las complejidades, estoy de acuerdo con esa dimensión del suicidio, sobre todo la asociada, a morir dignamente. Sí, pero también hay un suicidio no asociado con eso, sino el quererse morir de un joven sano, por ejemplo. Sí, cuando se pierde el sentido, sobre todo cuando se pierde el sentido, porque no hay una comunidad que es sentido y la vida individual tampoco lo ofrece. Ahora, el suicidio de jóvenes también está asociado, lo tenemos que decir, y los psiquiatras las mostran una y otra vez a temas de salud mental. O sea, de allí la importancia también acceso a la salud mental, entendida de manera integral. Sí. Y la salud mental... Porque resignarse al suicidio de los jóvenes no me parece un tema que... No, claro, y la salud mental también es educación, también es esa otra educación de la que hablábamos, ¿no? El segundo capítulo de este libro, en el fondo, Carolina, es una defensa de la salud y educación como la misma cosa, que fue una pregunta que tú planteaste al comienzo. Esa integralidad en la salud, no entender la salud como la estamos entendiendo hoy en día. Tenemos una visión completamente equivocada de la salud. Hoy en día la salud para los colombianos es esperar pasivamente una vacuna. Esa no es la salud. La salud es, en el fondo, un proceso colectivo de adaptación a circunstancias cambiantes. La salud tiene que ver con capacidades sociales, sobre todo con algo que ocurre en la comunidad. El Estado, por supuesto, puede hacer parte de ese proceso, pero no es todo. Hace un momento cuando te pregunté del suicidio y hablaste de ciertos países en los que las tasas del suicidio son altas y que coincide con un ejercicio y un conocimiento de las libertades individuales, pensé en qué significa ser adulto y cómo los ciudadanos de ciertas sociedades tal vez tienen más presente su adultez. Y recordé el comienzo de uno de tus libros en el que recuerdas un pasaje de Truman Capote en el que él dice, él dice que le dijo a la escritora Colette que esperaba con su vida llegar a ser un adulto, ¿no? Sí. Y me gusta mucho esa frase y es algo en lo que yo he insistido también en la no infantilización de la sociedad y de las mujeres, especialmente dentro de la sociedad. Y quería preguntarte, ¿qué es ese llegar a ser un adulto? ¿Cuándo llega a ser uno un adulto? Porque se me acaba de ocurrir que al decidir morir bien y que también al suicidarse de pronto el que se suicida está diciendo que es un adulto de una manera muy retorcida, pero no iba ya la pregunta, iba en general a qué significa ser un adulto. Muy difícil la pregunta y la respuesta estaba en el mismo texto de Truman Capote que decía, quizás nunca lo somos, ¿no? Y pasan los años y uno va esperando siempre ser adulto, o sea, juzgar la vida desde cierta sabiduría, ser una especie de Montaigne que es capaz de entenderlo todo con una especie de desapego o Rousseau al final de su vida, ¿no? Cuando se dedica a su jardín. La muerte es ese momento adulto, los últimos años. Yo lo miro de esta manera, Carolina, tal vez una de las cosas escasas en este momento en la vida son los adultos razonables, ¿no? Es difícil ser adulto. Sí. Y tiene que ver con ese... Yo creo que tenemos momentos adultos, ¿no? Y un poco la conversación que tú estabas planteando ahora sobre esa coherencia, tal vez soy yo tratando de tener ese momento adulto, pero exagerando. Tal vez te has imaginado que ser adulto es ser coherente. Exacto. Y ser adulto es ser libre en realidad. Sí, tal vez me imagino. Y estoy presa de eso, ¿no? De, como todos, de mi biografía. De una imagen de uno mismo como adulto, ¿no? También dices en un momento de ese mismo libro que me encanta, que es que tal vez uno, y estoy parafraseando, acá tengo escrita la cita, pero no tengo tiempo de buscarla, que tal vez uno no llegue a ser quien quería ser, pero termine enamorándose de quien pudo ser, de quien fue, ¿no? Y esa aceptación, entonces, tal vez sea el momento de adultez que llegue al final, sea ese encuentro con uno mismo, con quien uno terminó siendo. La vida a veces es inclemente, Carolina. A mí me ha tocado especializarme en una forma de literatura, tal vez la peor de todas. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Los discursos de grado. Porque son grandilocuentes, pero tienen una cosa muy interesante, Carolina, que es el apetito de la audiencia, ¿no? La gente está lista para cierta grandilocuencia. En el consejo. Sí. Y en uno de esos discursos, tanto que me ha tocado decir, que yo no me los tomo muy en serio, pero tampoco los asumo completamente de forma cínica, dije esa frase, que uno termina renunciando a lo que quiso ser y tratando de enamorarse de lo que somos. Sí. Y esa frase, mucha gente la ponen todo el tiempo por ahí. Sí. Y me he dado cuenta que es eso, que yo creo que todos estamos en ese proceso. Sí. En disculpar ciertas ilusiones, en disculpar ciertas expectativas de la vida, como una negociación permanente con esas expectativas. Entonces, sí, de pronto eso es adulto, ¿no? De pronto. La renuncia a ciertas cosas. Sí. Y la renuncia festiva, no la renuncia amargada, sino... Sí, es... Y eso para mí es el sentido trágico de la vida. O sea, esa aceptación. Yo puedo decir eso y tal vez en esto soy un poquito farsante. ¿Un poquito qué? Farsante. Porque en el fondo he tenido suerte, Carolina, y entonces es más fácil decir eso cuando... Pues, he tenido responsabilidades públicas, he llegado a ser rector de una universidad, entonces... A mí no me gusta la palabra éxito, no creo... Pero es fácil, tal vez... Pues puedes estar satisfecho con el derecho de un trabajo. Sí, profesionalmente, por lo menos. Sí, profesionalmente, por lo menos, sí. Entonces, alguien dirá, pues, sí, claro, es más fácil decirlo. Pero todos tenemos nuestra lista y nuestro inventario, nuestra colección de fracasos, y yo tengo muchas apuestas. Que nos va a tocar decirlos en el próximo programa, porque en este tenemos que abordar un tema antes de que se nos acabe el tiempo. Y es lo de la tal candidatura presidencial. Yo creo que a mí ya me tiene tan aburrido el tema como... Tan aburrido el tema como a ti. Yo opino lo siguiente. Yo opino que es verdad que tú no quieres. Opino que vas a terminar aceptándolo, porque creo que te gusta hacer lo que no quieres. Así que... Lo he hecho en mi vida varias veces. Así que creo que vas a ser candidato. Y además, lo dije en 2018, cuando nadie lo decía, por ahí está el tuit, yo fui la lanzadora de la candidatura, de alguna manera. Pero lo que te quería preguntar era, no si vas a ser o no, porque eso ya se verá, sino, ¿qué crees que tengamos, qué imagen de ti crees que tengan las personas que están pidiendo que seas candidato? O sea, ¿por qué esa presión? ¿Por qué hay en esas personas, en su deseo, que exijan con urgencia que te candidaticen? ¿Quién creemos que eres para eso? Tal vez tiene que ver con ese tema de la coherencia que busquen en eso, que ha hecho parte de esta conversación una y otra vez. Cierta novedad también. La gente como que está cansada de las mismas figuras y de esto que parece ser una inercia, que se repiten y se repiten las mismas figuras. Hay, tal vez, ciertos malentendidos de lo que es la política, de esa naturaleza paradójica de la política. Y es que la política no necesita héroes morales para hacer la diferencia. Yo me acuerdo leer la biografía de Lyndon Johnson, que era un tipo despreciable de alguna manera, éticamente criticable en todas las dimensiones, pero fue capaz de hacer unas transformaciones sociales, incluso que tienen que ver con el sistema de salud, con Medicare y Medicaid, que beneficiaron a mucha gente. Entonces, en el fondo, Carolina, tenemos este malentendido sobre la política, de quién se necesita, y yo creo que hay algo de eso también. Sí. No sé, está esta tentación un poco extraña de las personas que pasan del mundo de las ideas a la política, que casi siempre han fracasado. Tenemos uno muy cerca en América Latina, que es Mario Vargas Llosa, que le fue muy mal. No, espero que este caso sea mucho mejor, porque además me parece el mejor escritor. Michael y Maciej en Canadá también le fue muy mal. Yo leí la autobiografía, uno de mis libros favoritos es la autobiografía de John Stuart Mill, y él fue al final de su vida representante a la Cámara, lo que sería aquí, aburrido. Fue el gran defensor de los derechos de la mujer, un poco... Pues sí, de las libertades, de la libertad de expresión. Y dio esa pelea tan grande, y yo creo que terminó teniendo un impacto, pero muchos años después de muerto. Sí. Pero entonces yo creo que hay algo de eso, ¿no? Un poco de novedad, algo de malentendido, y tal vez... No sé, es difícil juzgarse, pero ven a mí una persona que encarna ciertos valores, y que podría ser capaz de no politizar la moral, sino moralizar la política, para utilizar la frase feliz de Karl Popper. Pues yo creo que el paso por el Ministerio de Salud significó eso, como decía en palabras que cité antes, un magisterio ético. El defender el uso medicinal, la legalidad del uso medicinal de la marihuana, la eutanasia, el promover el debate sobre el glifosfato, el... La interrupción voluntaria del embarazo, me tocó un debate muy duro con Alejandro. Ah, ese era otro tema que íbamos a tener, pero que no vamos a tener tiempo, el del aborto. Pero todo lo que hubo... Bueno, el impuesto a las bebidas azucaradas... Azucaradas, donde fui derrotado. Todo eso fue... En el que fuiste derrotado. Todo eso significa, implica, pues una valentía y una audacia y unas ganas de efectivamente hacer unas políticas que pueden ser parciales y... Es insuficientes, ¿no? E insuficientes, pero a eso iba. Tú has dicho también que eso es lo que se puede hacer, ¿no? Y al recordar un artículo de... Bueno, ¿de quién era? En el que se oponía... ¿De quién era? De Kissinger. En el que se oponía el político profeta al político estadista. Entonces, parecía que tú estabas de acuerdo con el político estadista, que está de acuerdo con hacer pequeños cambios, tal vez, en vez de promover una revolución total y una destrucción de lo existente para prometer una nueva sociedad. Entonces, creo que ahí está un poco. Ahí está. Yo tengo... Y en eso, Carolina, hay como una visión no solamente del Estado, sino de la vida. Que en pronto hasta compartimos, porque es la visión un poco de la Edad Media. De la precariedad. De la precariedad de todo. No solamente de la civilización, sino de nuestra salud. Y de que en esos órdenes precarios, así sean injustos e incompletos, hay algo que defender. Sí. Y que el cambio, entonces, tiene que basarse primero en un entendimiento claro de los problemas. Y segundo, ir haciendo cosas incrementalmente para así lograr un cambio que sea estable y definitivo. Tengo esa visión del incrementalismo, pero entiendo la impaciencia en este momento de la sociedad. Y entiendo que ese incrementalismo no nos debe, de alguna manera, perder de vista el orden injusto en que estamos. Nos tenemos que ir. Tenemos tiempo para una pregunta de dos minutos que no quería dejar pasar. Yo he dado lora con algo que ni siquiera sé bien qué significa desde hace un par de años, que es la república erótica. Tenía que ver con el paro, un paro que de alguna manera apoyaste tú también. Y tenía que ver con estar afuera juntos, cosa que ya no se puede. Y tiene que ver con la política y el deseo. Pero si yo te digo a ti, la república erótica, ¿en qué piensas? Un minuto. La república erótica, ¿qué pienso yo? Lo primero que se viene a la cabeza es como una orgía. Ok. Pero, república erótica, ¿qué más pienso? Que es una, así como empezaste el programa, una especie de contradicción, porque ese tema de meter la república como cierta reflexión sobre lo público, dominio público, en el tema erótico, donde las dos cosas están en contradicción. Eso me parece interesante que la república erótica sea una contradicción. O parece por lo menos una contradicción. Estoy, lo primero que se me viene a la mente. Pero creo que Platón tal vez estaría en desacuerdo, no sé. No sé, luego hablamos. Tienes que volver un día, se nos quedó muy corto esto y más con mi inexperiencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias por haberse leído los libros. Los leí, ¿solo por eso? ¿Las preguntas no estuvieron buenas? No, 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 porque me parece, pues para una entrevista haberse leído los libros, la verdad es muy chévere. Me encantaron los libros. Vengan la próxima vez. Nos fue bien, ¿no? Estuvo bien todo. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.